La Auditoría Superior de Michoacán presentó a detalle ante la Comisión Inspectora el informe realizado respecto a la cuenta pública 2012. El auditor José Luis López Salgado destacó que se lograron fiscalizar 20 unidades programáticas. En el plan de fiscalización para el ejercicio 2013, que tiene que ver con la fiscalización a la cuenta 2012, el órgano de fiscalización planteó la posibilidad y la propuesta de fiscalizar 20 unidades programáticas solamente. ¿Por qué 20 y no 30 y tantas como habían sido en ejercicios anteriores? Bueno, pues derivado de una serie de dificultades que el propio órgano tuvo, el despido de algunos auditores, la toma misma que generaron ellos mismos casi por un mes y algunas otras cuestiones que obligaron al órgano a que solo se definieran y se propusieran estas 20, de las cuales fueron aprobadas. Expuso que se culminó la entrega del informe de resultados 2012, pero aún falta de concluir la fiscalización de recursos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy culminamos con la entrega del informe de resultados de las 19 auditadas. Nos queda pendiente la Universidad Michoacana por todo sabido que la serie de dificultades de las tomas de los propios maestros, de los empleados y algunas otras cuestiones, inclusive en una de ellas lo hemos precisado, la falta de entrega oportuna de la información, por lo cual se les levantó un acta circunstanciada al respecto a las autoridades de la Universidad Michoacana. Al terminar ese trabajo se ha concluido la existencia de 373 observaciones a la cuenta pública 2012. Primero recordemos que las participaciones, hay un mecanismo de contabilidad que en el momento en que las conoce, las registra la Secretaría y en el momento en que las recibe, las cancela. Es decir, son movimientos anticipados que no afectan en nada, sí para efectos de presentación de la información financiera y ante instituciones crediticias, es decir, el recibir recursos adicionales está de liquidez inmediata para ver cuál es tu posición financiera en ese momento. Reporto para Noticiero, Nuestra Visión América, Juárez Navarro.